Hey, hey, intento pensar que todas las flores seguirán tu voz siempre Y sé que nunca deseo algo a ser muy bueno sin vos Nadie me cae sobre mi corazón, perdona mi frialdad No te gusta mi manera de ser cuando me abrazas Yo solo quiero volver a nacer y aprovechar tu paz Crecí tanto y aún no sé qué hacer cuando te vas Hoy la luz del sol se marcha y cerca te tendré Hey, quiero decirte que puedo despertar y hacerte sentir que no falta nada Por favor no llores que me quema el alma y no puedo curarlo sin vos Nadie me cae sobre mi corazón, perdona mi frialdad No te gusta mi manera de ser cuando me abrazas Yo solo quiero volver a nacer y aprovechar tu paz Crecí tanto y aún no sé qué hacer cuando te vas Hoy la luz del sol se marcha y cerca te tendré No te gusta mi manera de ser cuando te vas No te gusta mi amor 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 Gracias.